Saludos jóvenes, vamos a concluir con este video pues el tema de histología de la boca era la última parte la que nos quedaba pendiente que era lo concerniente a la lengua ustedes se van a dar cuenta de que algunas cosas las adelantamos cuando vimos las clases de macroanatomía entonces van a sentirla un poco más fácil, posiblemente ahondamos más en partes específicas pero que ya las conocen porque las tocamos en macroanatomía entonces pues creo que va a ser un poco bastante digerible estas clases realmente si ustedes se han dado cuenta es bastante, no similar pero lo que les decía en algún video anterior que se complementa se complementa la información que vimos en macro pues la complementamos ahorita con micro y eso pues hace más fácil integrar el conocimiento y por ende asimilarlo teniendo la parte macroscópica o sea lo teórico mejor dicho lo práctico el laboratorio práctico realmente esto tendría que ir concatenado las tres situaciones un día tendríamos que ver el cómo se llama macroscopio o sea la teoría de macroanatomía por ejemplo de la lengua yo les tendría que haber dado macro cómo se llamaba, esa se llamaba anatomía de la cavidad oral por ejemplo veíamos lengua, papilas, veíamos la glándula saliva, los dientes, las encías, magnífico luego lo complementamos con histología de la boca que es el tema que estamos terminando y en una fecha intermedia ustedes tuvieron que haber visto el laboratorio práctico tanto de macro como de micro y en esa forma pues el conocimiento estaría pues bien cimentado en su mente entonces yo reconozco esa deficiencia y esa situación que les juega en contra a ustedes pero vamos a hacer algo lo que yo les decía vamos a hacer algo todavía pues estamos en pláticas por ahí más que todo es por la disposición de tiempo y es que eso es algo que juega en contra de uno yo quisiera dedicarme más a la docencia pero no, no se puede entonces pero bueno vamos a continuar entonces hablamos de la histología pues histología de la boca ya vimos el paladar duro, paladar blando, la úvula, vimos los dientes, vimos cómo está constituido un diente vimos cómo está constituido la encilla y vimos cómo están constituidos los labios con sus respectivos epitelios y sus tipos de mucosa que los revisten vimos también las características por ejemplo del diente, del esmalte, del cemento, de la dentina siendo algunas estructuras pues de las más fuertes, de las sustancias más fuertes que existen entonces a grandes rasgos ahora pues vamos a hablar ya directamente pues de la boca entonces vamos a continuar, permítanme y me voy a salir para de acá para poder pues comenzar correcto, con la histología, histología de la boca específicamente pues con la zona de la lengua como ya sabemos pues la lengua pues es la estructura más grande que encontramos dentro de la cavidad bucal la lengua pues posee tres regiones específicas una raíz, verdad, bueno no, bueno sí, una raíz y un cuerpo así se clasifica en macronatomía, una raíz y un cuerpo ahora en el cuerpo identificamos dos estructuras el tercio posterior, verdad, este que está acá es el tercio posterior y los dos tercios anteriores se clasifica así porque va de acuerdo a la inervación de la lengua entonces por eso la clasificamos así pero en general pues decimos que la lengua tiene como se llama dos regiones la raíz y el cuerpo y el cuerpo pues se subdivide en el tercio anterior los dos tercios anteriores y el tercio posterior ahora bien algo que le reconocemos a la lengua es su excepcional movilidad esa movilidad, esa movilidad en todos los sentidos y en todos los ángulos que la lengua tiene es gracias a la gran masa de fibras entrelazadas de fibras musculares que están entrelazadas dentro de la lengua y externamente de la lengua es músculo esquelético, ojo con eso no es músculo liso, es músculo esquelético el que está tanto como músculo extrínseco ven, he activado mi puntero, perdón y ya señalé varias cosas por si acaso pues la raíz, el cuerpo y el cuerpo se subdivide en el tercio posterior y en el tercio anterior de la lengua entonces, hablábamos de que la gran movilidad que tiene la lengua pues es gracias a los músculos a esa musculatura tanto extrínseca como intrínseca que es de tipo esquelética no de tipo músculo liso, verdad entonces, vamos a ver que las fibras musculares o que la clasificación es en base al origen de las fibras musculares las que se originan por fuera de la lengua y se insertan en la lengua es lo que conocemos como los músculos extrínsecos y los otros son los que se originan dentro de la lengua y se insertan en la misma lengua a eso se las llamamos los músculos intrínsecos que ya los vimos esos ya los vimos en macroanatomía entonces, vamos a decir pues que los músculos extrínsecos son los responsables, verdad estos son los responsables de los movimientos de la lengua dentro y fuera de la boca o sea, el poder sacar la lengua es gracias a los músculos extrínsecos que se mueva de un lado a otro músculos extrínsecos que se mueva de arriba a abajo músculos extrínsecos en cambio, los músculos intrínsecos estos son los que modifican la forma de la lengua enrollar la lengua movilizar la lengua por ejemplo, la deglución eso es gracias a los músculos intrínsecos los que les cambian la forma y los extrínsecos son los que la mueven dentro o fuera de la cavidad oral los músculos intrínsecos, verdad son los que los que conocemos como el longitudinal longitudinal superior el longitudinal inferior el músculo vertical y el músculo transverso esos son músculos intrínsecos músculos innervados por el hipogloso y luego tenemos los extrínsecos el palatogloso el estilogloso el geniogloso y el yogloso pregunta de examen esa fue pregunta de examen todos innervados también por el hipogloso menos uno que es el esa fue pregunta de examen del palatogloso que es innervado por el vago entonces vamos a ver también que la lengua posee una superficie dorsal verdad que es esta la superficie dorsal la que está por abajo es la superficie ventral lo que está por abajo de la lengua la superficie ventral y posee dos superficies laterales que se conocen como los bordes que son estas de acá estas son las superficies laterales o los bordes de la lengua entonces la parte pues más grande más prominente más llamativa pues por supuesto es el dorso de la lengua verdad entonces vamos a ver que en la en la lengua pues la podemos dividir en dos tercios bueno en tercios los dos tercios anteriores que es la parte más externa de la lengua y el tercio posterior los dos tercios pues como lo vemos pues es lo más grande y el otro pues es el más es el más pequeño estas dos regiones verdad estas dos regiones podemos decir que están separadas o como podemos decir si están delimitadas pues por este surco esta llave está un poquito más movida pero usted ya me entiende esto es el surco que tiene una forma de B a esto le llamamos el surco terminal el vértice del surco terminal está dirigido hacia la porción posterior de la lengua y en ella pues encontramos una concavidad profunda que le encontramos en el vértice que se llama el ciego foramen ciego o agujero ciego ahora la superficie dorsal verdad del tercio posterior de la lengua es bastante irregular ¿por qué? porque aquí vamos a encontrar lo que se conocen como las amígdalas linguales son estas de aquí aquí no se ven muy bien pero las vamos a ver más adelante tenemos las amígdalas linguales y también la parte más posterior que es esto la parte más posterior de la lengua es lo que conocemos como la raíz de la lengua es parte de la musculatura que es extrínseca de la lengua ahora en relación a las a que en estas existen glándulas salivales menores entre los músculos intrínsecos ¿verdad? que son los que conforman el cuerpo de la lengua vamos a encontrar revueltas o incrustadas estas glándulas salivales menores vamos a encontrar las linguales anteriores que se encuentran en esta parte de acá que son las glándulas de bladignum glándulas de bladignum búsquenlos por eso no se los puse en la diapositiva para que las averigüen glándulas de bladignum estas están cerca de la punta de la lengua luego tenemos las glándulas mucosas posteriores estas glándulas mucosas posteriores estas están en el núcleo del tercio posterior de la lengua o sea al interior ahí vamos a encontrar las glándulas mucosas posteriores y la tercera son las glándulas de von Ebner glándulas de von Ebner estas las localizamos en la cara posterior del tercio anterior de la lengua o sea en esta zona de acá encontramos las glándulas de von Ebner estas los conductos liberan saliva un poco más cerosa y este como se llama y también las encontramos cerca del surco del surco terminal vamos a ver pues que encontramos las papilas estas están compuestas principalmente por papilas calisiformes verdad y los surcos los surcos anteriores que de ellos vamos a encontrar que están las papilas foliadas ahora las papilas linguales que es donde encontramos las terminaciones gustativas estas pues la mayoría estas se proyectan sobre la superficie están sobre la superficie de la lengua cubren prácticamente los dos tercios anteriores de la superficie dorsal de la lengua ahí es donde está la mayoría pero como ya vimos en otros temas por allá encontramos algunos corpúsculos gustativos fuera de la lengua y tienen acción pues para discriminar o para determinar pues los sabores permítanme se me trago esto aquí estamos para que ilustremos verdad lo que estábamos hablando pues esto es la lengua esta es la parte más posterior de la lengua esto es la raíz de la lengua estos son la musculatura verdad la que va hacia la apófisis geni de la mandíbula el genio gloso la que va al yoides verdad hacia abajo hacia el yoides encontramos el yo gloso el estilo gloso pues no lo vemos acá pero pues esta es la raíz y hablaba pues de que la parte más posterior de la lengua se volvía más irregular debido a la presencia de las amígdalas linguales esta diapositiva me va a servir mucho para recordar el anillo de Waldeyer el anillo de Waldeyer está conformado por las amígdalas linguales las amígdalas palatinas las amígdalas faringeas y en esta zona de aquí que es donde se abre la la se abre la 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 trompa de eustaquio encontramos las amígdalas tubáricas tubáricas de la tuba auditiva verdad ojo con eso ojalá se les olvide ese es el anillo de Waldeyer son cuatro componentes las amígdalas linguales las amígdalas faringeas las amígdalas palatinas y las amígdalas tubáricas sigamos hablando entonces de las papilas linguales vamos a ver que son de cuatro tipos las filiformes las fungiformes las foliadas y las calisiformes en anatomía macroscópica no les decíamos calisiformes sino que les decíamos circunvaladas es lo mismo calisiformes y circunvaladas en morfológicamente si está mejor decirle calisiformes porque tienen forma de un calis se acuerdan que es el calis verdad el copón que se usa por ejemplo en la misa los católicos lo van a saber esto es una forma de calis de una copa por decir así entonces estas son las calisiformes todas ellas pues reciben su nombre dependiendo pues de la de la estructura y de la función verdad que ejercen como les decía se sitúan en la parte anterior del surco terminal de la cara dorsal o lateral de la lengua o sea en los dos tercios ahí se distribuyen el dorso de la lengua tenemos las filiformes verdad las foliadas y las fungiformes ya vamos a hablar un poco de por qué esos nombrecitos que tienen ellas específicamente sigamos hablemos de las filiformes verdad esta las filiformes se les llama así porque tienen forma de hilo estas son las filiformes veamos la anterior esta es la filiforme tiene forma de hebra de hilo por eso se le llama filiforme no me cuestionen a mi que por qué tienen ese nombre si se parece un hilo pero ni modo así se tiene y así lo vamos a aprender entonces vamos a ver pues que las las papilas filiformes pues son numerosas son estructuras pues muy delgadas estas que vemos acá son estructuras muy delgadas que le dan el aspecto como aterciopelado a la superficie dorsal ese ese como tejido de terciopelo lo que se le ve la lengua es gracias a las filiformes a los hilos bueno tiene lógica por qué se le dice filiforme estas papilas están cubiertas por un epitelio plano epitelio plano estratificado queratinizado este epitelio y estas papilas son las que le ayudan a raspar la comida de la superficie o sea son las que raspan son las como digamos la lija de la lengua esa es la función de las papilas filiformes el alto grado de queratinización verdad por ejemplo en la lengua del gato verdad la lengua del gato es lengua áspera es lengua como se llama es lengua gruesa entonces dura es gracias a la queratinización que sufren las papilas filiformes de la lengua del gato y eso también es lo que le da la consistencia áspera también a nuestra a nuestra lengua los que tienen gato me van a entender los que tienen gato o gata van a saber de que estoy hablando los que no pues ni idea porque yo nunca le he tocado la lengua a un gato solo me han dicho este entonces el alto grado pues de queratinización le da esa 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 ese no esta sensación verdad al tocar la lengua las papilas filiformes pues no poseen botones gustativos ojo ojo con eso no poseen botones gustativos veamos las papilas fungiformes cada papila fungiforme esta es una papila fungiforme cada papila fungiforme pues se parece a un hongo a una zeta un hongo el tallo delgado verdad que es esto de acá conecta a la a la papila pues con la corona de la superficie de la lengua todo esto entonces es tiene forma pues de un hongo más o menos quiero ver la la original la que tenemos allá a ver si esta en verdad la fungiforme si si miren aquí en el dibujo se parece allá en el esquema no mucho pero si así es la la donde voy es la papila fungiforme entonces el epitelio de recubrimiento de estas papilas es de tipo plano no queratinizado las fungiformes tienen epitelio plano no queratinizado ahora ella pues la como les puedo decir tiene una alta vascularidad todo esto que vemos acá es vascularidad tiene alta vascularidad tiene muchas asas capilares que están por abajo del epitelio y eso hace que se vean como puntos rojos distribuidos de forma aleatoria en desorden pues entre las papilas filiformes y el dorso de la lengua esos puntitos rojos que vemos en la lengua son las papilas fungiformes porque tienen bastante irrigación las papilas fungiformes si poseen botones gustativos por supuesto en la cara dorsal pues de su parte superior es una parte específica de la papila pero eso no se lo voy a preguntar si me interesa que sepan que es la que tiene más vascularidad y es la que posee botones gustativos y que su epitelio es epitelio plano no queratinizado veamos la siguiente la siguiente es las papilas foliadas la papila foliada verdad estas se localizan en la cara postero posterolateral de la lengua y estas aparecen como surcos verticales esto que vemos acá aparecen como surquitos verticales entre las papilas foliadas y se le llama foliadas porque recuerdan las folios folio es página libro entonces pareciera como las páginas de un libro por eso se le llaman papilas foliadas por los espacios que quedan entre cada una pues de las papilas estas papilas pues tienen como se llama están están conformadas por epitelio plano no queratinizado si posee botones gustativos verdad pero algo muy importante de esto que se ha estudiado es que estos botones gustativos son funcionales principalmente en los recién nacidos con el pasar del tiempo a partir ya del segundo a tercer año de vida pues estos 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 botones gustativos de estas papilas se van degenerando entonces podemos decir que van quedando como en desuso o sin alguna función específica pero recuerden que eso se dice ahorita y luego pues puede haber un cambio ahora vamos a ver pues que entre los surcos de las glándulas vamos se van a encontrar entre estos surcos de las papilas foliadas encontramos los conductos o los conductillos delgados de las glándulas salivales menores las cerosas menores y estas son las de von Ebner ojo con eso las papilas perdón las glándulas salivales menores que tienen su su conducto de drenaje entre las papilas foliadas son las papilas de von Ebner entonces que ya habíamos dicho que están en el núcleo de la lengua y vacían su contenido en los surcos de las papilas foliadas posible pregunta de examen todos estos son conductos ¿verdad? y estas son las glándulas específicamente estas son las glándulas los poros gustativos los encontramos entre la estructura periférica de cada una de las papilas foliadas y por último pues las papilas calisiformes o papilas circunvaladas ¿verdad? es el nombre que reciben más o menos hay entre 8 a 12 papilas calisiformes distribuidas ¿verdad? son bastante grandes distribuidas en forma de B inmediatamente anterior pues al surco terminal esto esta esta parte lo dice solo en la literatura de Leslie no sé qué me acuerdo no me acuerdo del apellido pero solo en esta literatura he encontrado eso en todas dice que el surco terminal está constituido por las papilas calisiformes pero aquí en esta otra literatura lo dice y esta literatura es más nueva entonces por eso lo traigo a colación pero lo vamos a mantener que las papilas califormes california las papilas calisiformes calisiformes están localizadas en la periferia del surco terminal estas papilas se encuentran sumergidas completamente en la superficie de la lengua por eso pues están recubiertas por un surco por un epitelio un surco y un epitelio y cuya base pues está perforada por los estrechos conductos también de las glándulas de von Ebner lo que estamos viendo acá también estas tienen un surco este surco lo delimita este surco cobra más importancia primero porque son menos papilas y también porque aquí desembocan los mismos conductos que vimos en las foliadas los conductos de las glándulas secretoras de saliva menores las de von Ebner ahora el el revestimiento epitelial verdad de las papilas calisiformes tiene numerosos botones gustativos pero ojo con esto solo los que están como se llama como que llama ya se me fue se me fue las que están en toda en toda la zona de la lengua en toda la parte anterior pues de la del surco terminal ahí las encontramos y esos esos los corpúsculos gustativos que son estos ya lo vamos a ver más 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 con mayor aumento los los botones gustativos perdón los botones gustativos están en esta zona principalmente en la cara anterior no en esta en esta esta es la cara anterior este es un corte digamos longitudinal de la lengua donde estamos viendo la papila calisiforme aquí estamos viendo las foliadas entonces esta terminan las foliadas tenemos un surco y aquí vemos la desembocadura de los conductos de von Ebner también pero en la en la cara anterior de la papila es que encontramos los corpúsculos gustativos pero en la cara posterior no o si existen no son funcionales sigamos ay bueno ya lo dije tiene potones gustativos por supuesto esto es lo que a esto nos estamos nos estamos refiriendo a estos poros este es otro corte sagital entonces esta es la hendidura esta es la pared verdad es la pared que viene siempre de la estructura de la lengua posiblemente de la lámina basal donde encontramos las foliadas de la pared esta es la hendidura este es el círculo este es un corpúsculo gustativo en una papila gustativa entonces estos son los corpúsculos en la punta encontramos el poro gustativo eso lo vamos a ver pues más adelante entonces vemos que en la cara anterior se encuentran numerosas este botones gustativos en todo esto cada botón gustativo pues presenta un poro gustativo por el ahí por el ahí por ahí es donde sobresalen las microvelocidades de las células o de las neuronas gustativas que este se proyectan hacia la cavidad verdad que está repleta de saliva y es la que se localiza pues entre la papila caliciforme y la pared de la hendidura pues del del foso la 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 proyección pues de los cilios de la neurona gustativa sigamos hablemos de los botones gustativos botones gustativos son aproximadamente dos mil a ocho mil en la superficie de la lengua estos pues son órganos específicamente intraepiteliales específicamente sensitivos y específicamente no ya burro principalmente pues su función es la percepción del gusto la percepción de los sabores donde se localizan en la superficie de la lengua y en la cara posterior de la cavidad bucal ya hablamos donde las encontramos eso es de la clase anterior cada 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 botón gustativo verdad bueno si los podemos ver estos son este es un botón gustativo todo esto es un botón gustativo es más pálido que el resto del epitelio pues de la de la lengua entonces los poros se ven más pálidos eso es algo muy importante eso se ve ya cuando lo veamos en micro pues ahí lo vamos a entender entonces tiene una forma como lo ven como un óvalo más o menos como un óvalo y tiene pues abundantes células sensoriales de sostén y basales si se han fijado pues así están casi constituidas las estructuras funcionales de cada uno de los de los receptores en el extremo verdad superior es donde encontramos pues el poro el poro gustativo esta zona de acá eso pues es el que se localiza pues de forma libre en la superficie del epitelio y se proyecta pues hacia la abertura o sea hacia la boca pues hacia donde está la saliva y el poro gustativo pues está formado por células epiteliales planas estratificadas que se encuentran también por encima del botón gustativo ese es el tipo de epitelio plano estratificado además de estar asociadas con las papilas verdad los los corpúsculos gustativos los botones gustativos están presentes en el arco palatogloso lo voy a repetir de nuevo en el arco palatogloso en el paladar blando en la superficie posterior de la epiglotis esto si es nuevo y en la pared posterior de la faringe hasta la altura del cartílago cricoides en la úvula también entonces esas son las zonas donde podemos encontrar corpúsculos gustativos por fuera botones gustativos miren por rato digo corpúsculos por rato digo botones es lo mismo los botones gustativos principalmente pues están en la lengua ya lo dijimos acompañando a cada una de las papilas pero los podemos encontrar como corpúsculos específicos en el arco palatogloso en el paladar blando por ende está la úvula en la superficie posterior de la epiglotis y en la pared posterior de la faringe hasta la altura del cartílago cricoides son cartílagos de la laringe sigamos bueno aquí uno aprovechamos a ver como es la distribución de células tenemos las células de sostén las células sensoriales que son las encargadas de recoger la información y las células basales que se encuentran como se dice en la base estas que vemos acá estos son el axón verdad llegando hacia cada una de las células sensoriales y las de sostén como ya lo vimos por ejemplo en la superficie nasal en el epiterio nasal se cumplen con esa función de ser sostén y las basales también se conforman como posibles células madre para desarrollar alguna célula perdón sigamos entonces hablando de la celularidad de un botón gustativo empecemos hablando por las células por las células de sostén o células de soporte como le dice aquí en esta diapositiva estas pues son menos abundantes también pues son células como le pueden ver de forma pues alargada a la par se parecen mucho pues a la célula receptora son alargadas y se extienden pues desde la superficie hasta la superficie de la de la lámina basal del poro del poro gustativo contienen micro vellosidades eso sí contienen micro vellosidades similares a las vellosidades de la de la de las células de las células receptoras ¿verdad? o de las células neuroepiteliales o de las células sensoriales como le quieran llamar ustedes este ¿cómo se llama? pero esta por supuesto pues no hacen sinapsis con las con la fibra nerviosa en ningún en ningún momento en ningún momento más o menos el recambio de unas células de soporte es a los 10 días más o menos esa es la vida media de una célula de de soporte más o menos pues 10 días luego tenemos las células basales estas que vemos acá las células basales ¿verdad? y como su nombre aquí le ha puesto en células precursoras las células basales pues son pequeñas como podemos ver se encuentran completamente en la porción basal del corpúsculo gustativo del poro gustativo y están pues adosadas a la lámina basal como como característica pues son células precursoras son células que pueden regenerar o modificar su estructura para venir a suplir a una célula que se ha dañado o que no tiene recambio inmediato ¿verdad? que son las células neuroepiteliales del gusto o las células pues de soporte este ahora las células neuroepiteliales sensoriales o las células pues del gusto como le quieramos llamar son pues las más numerosas ellas son las más numerosas del receptor del gusto y estas pues de la misma forma son alargadas se van desde de la lámina basal pues hasta el poro ¿verdad? hasta la superficie de la de la que ya tiene contacto pues con la con la saliva y este ¿qué más podemos decir de ella? bueno hay una unión muy estrecha entre las células de soporte y las células neuroepiteliales a ella se le llama sonula sonulae o cluden algo así está como en latín el nombre o cluden sonulae algo así búsquenlo y me lo confirman este a la altura pues de de la base vean las células neuroepiteliales a la altura de la base es donde vemos pues que se hace la sinapsis con las prolongaciones aferentes de de la neurona pues sensorial o sea la que va a llevar la información de la neurona sensitiva que es la que va a llevar pues la información hacia los núcleos encefálicos ¿verdad? de la del gusto aquí pues intervienen el nervio facial ojalá se acuerden como se llama la rama del nervio facial que se involucra en el gusto las ramas del glosofaringeo y las ramas del vago que son las que llevan la información sensorial o sea el sabor hacia los núcleos sensoriales relacionados con el gusto en el encéfalo también estas células llegan a tener una vida media de aproximadamente 10 días esa es la vida media que ellas tienen aproximadamente 10 días sigamos esto es el botón gustativo para que lo veamos ya un poquito mejor lo que me interesa es ver como se hace la sinapsis de las células de las fibrillas nerviosas que llegan y por la base es que conectan a la neurona sensorial con el con la fibrilla nerviosa que va a llevar pues la información toda la fibrilla nerviosa pues entra al botón gustativo y va formando pues uniones tipo sinapsis con células fíjense que en una literatura no maneja como células de soporte células basales o células aquí por ejemplo le llama células gustativas este esta es tomada del internet en otra literatura las clasifica como células tipo 1 tipo 2 tipo 3 y tipo 4 así las manifiesta y le va cambiando el nombre según la etapa en la que se encuentre desarrollada pues esa esa célula específica del botón yo lo siento muy complicado y por eso no me gustó aunque supuestamente es la nueva ¿cómo le llaman a esto? es la nueva forma de presentar pues a las células de un poro gustativo pero como le vuelvo a repetir pues lo veo muy lo veo muy complicado así es que no mejor mejor nos quedamos con la antigua gustativa de soporte y basal este ahora bien en el en el caso de las de las de las de las células neuro neuroepiteliales pues también en la literatura las describe como de de dos de tres tipos que vendrían a ser como que la información que registran no es la misma como que hubiera una diferenciación o una o como les podría decir como que nos ayudan al discernimiento del gusto entonces pero siempre son células neuroepiteliales entonces tampoco le voy a meter mucho a esa situación ahora cada uno de estos tipos de células pues posee esta estructura que también no tiene la de soporte que son las microvelocidades son largas son delgadas y se proyectan pues desde el poro gustativo antes pues ya los 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 como se llaman estas microvelocidades solo se manejaban así como microvelocidades pero lo último se le conocen como cilios y se le conocen como cilios gustativos esa información si quiero que la manejen se llaman cilios gustativos a las a las microvelocidades de las células neuroepiteliales o las células gustativas reciben el nombre de cilios gustativos ojo con eso permítanme hablando específicamente de lo que es el gusto esto es un poco de fisiología realmente mezclado con química bioquímica no no vendría a ser una información importante para 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 la anatomía pero es necesario mencionarlo porque hemos hablado de las papilas entonces vamos a hablar un poquito sobre el gusto el gusto pues se clasifica como como una sensibilidad vea por estímulos químicos en las cuales pues diversas sustancias de de sápidas o sea de sabor sustancias sápidas vea las sustancias sápidas son es decir un sabor estimulante de de sustancias genera una reacción esas son las sustancias sápidas las que tienen sabor entonces que están contenidas pues en los en los alimentos o en las bebidas son los que interaccionan con los receptores gustativos que están situados pues en la superficie apical de las células neuroepiteliales ahora estas estas células reaccionan pues a cinco estímulos básicos lo dulce lo salado lo amargo lo agrio y lo umami umami significa sabroso eso significa en japonés umami ahora ustedes ven ahí que hablo que dice grasa recientemente en la literatura son hallazgos reciente donde dice que existen receptores han descubierto receptores en los botones gustativos y los clasifica con el nombre de CD36 se supone que estos son un transportador de ácidos grasos que tiene la capacidad de detectar la grasa así como detecta lo agrio lo umami lo amargo lo dulce lo salado así detecta la grasa los individuos o las personas que poseen porque no todos los poseen que poseen este receptor o este tipo de receptor son los que prefieren los alimentos que son grasosos los que les gustan por ejemplo el chocolate los que tienen como se llama avidez o preferencia por el chocolate pueden ser personas pues que tienen abundantes corpúsculos perdón receptores CD36 o sea para la grasa en su lengua o le gusten mucho los chicharrones por ejemplo este es un decir ahora son cosas pues que se las traigo a colación porque son son nuevas y es bueno saberlo y se los puedo preguntar ahora las la en sí la reacción del sabor o como se da el gusto es una acción molecular vea de todas las sustancias ápidas de todas las sustancias que tienen sabor que esta puede pues implicar la apertura como se llama la apertura o cierre verdad de algunos conductos en la otra diapositiva les explico eso mejor lo que así quiero terminar esta que las sustancias de sabor pues amarcas dulces y umami interaccionan con receptores del gusto acoplados a proteína G que pertenecen a la familia T1R y T2R que son de receptores quimiosensoriales esto es lo que les decía que esta en la diapositiva está más fácil de entender no hay por qué lo tengo aquí pero si más que todo está acoplado a con transportadores unos que tienen que ver con proteínas G y otros que tienen que ver con unos conductos iónicos que aquí veámoslo permitan estamos hablando en el aire es esto no quiero meterme en mucho verdad porque este aquí pues ya ya podemos decir que esto ya es esto es bioquímica esto es fisiología entonces vamos a ver cómo hay receptores verdad específicos como la proteína G que son de los cotransportadores que tienen que tener una unión verdad a los a los receptores verdad TRT2R T1R2 que son para los sabores amargo dulce y umami entonces necesitamos la proteína R para que lo presente a cada uno de los receptores y se puede interpretar y de la cadena de despolarización para luego viajar a través de la fibra nerviosa ahora los otros son a través de canales iónicos son canales que se abren y permiten la entrada de el sabor en sí o del estímulo de sabor en este caso pues de lo ácido y de lo salado esto es por canales iónicos esto es por proteína G mediado por proteína G y para terminar yo creo que esta si es la última aquí está el resumen de todo de los botones gustativos los amargos el receptor que encontramos en cada uno de los corpúsculos es T2R38 ligado a proteína G lo dulce ligado a proteína G esto es lo que más me interesa a mí esto es bioquímica esto es histología entonces ¿a qué está ligado? a proteína G o sea es un cotransportador o simplemente o es un transporte pasivo que es estos son tipos de transporte esto lo vimos allá cuando cuando veíamos por ejemplo el intercambio a nivel de los de los ¿cómo se llama esto? de los capilares entonces también el intercambio gaseoso entonces aquí vamos a ver que estos están a canales de hidrógeno y otros son a canales de sodio ¿verdad? entonces eso es lo importante de los tipos de sustancias sápidas ¿verdad? así se llaman las sustancias sápidas y estos son los receptores ¿no? aprendas de los receptores también y cómo es el transportador que tienen entonces con esto con esto pues terminamos esta esta clase ya de ya prácticamente estamos listos para para hacer pues el parcial próximo de 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 el parcial pues de histología de microanatomía el teórico de microanatomía pues ya tenemos lista toda la toda la información y ya podemos realizarlo vamos a estar expectantes de momento yo bueno voy a emitir por ahí a través de 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 el examen está para lunes si la situación pues cambia es posiblemente lunes se retomen las actividades normales si hay cambios pues vamos a tener que moverlo a la fecha inmediata ¿verdad? así lo voy a hacer a la fecha más inmediata vamos a hacer el examen si no puede hacerse lunes pues martes yo no puedo pero podemos hacerlo miércoles o pudiera ser jueves, no sé pero eso lo vamos a decidir a la menor brevedad posible, porque si no nos vamos a atrasar, y atrasarse ahorita, no lo vamos a sentir porque vamos a un ciclo 2 a un cómputo 2, pero si lo vamos a sentir cuando estemos allá por por noviembre a patadas de ahogado y todavía teniendo actividades el ciclo pasado el ciclo 2, el ciclo par del año pasado, pues todavía estábamos a diciembre en fechas próximas a la fiesta y haciendo evaluaciones y las reposiciones creo que fue al venir en enero, no quiero pasar por eso de nuevo, así que quiero sacar esto a tiempo, vamos bien con los tiempos realmente, así es que pues por favor, métanle con ganas si cambia la situación climática posiblemente el lunes se levante la restricción, no, perdón, si si cambia si mejora la situación, pues posiblemente el lunes volvamos a las actividades normales no presenciales, así que vamos a trabajar, vamos a hacer el examen el lunes si no, se va a mover a la fecha inmediata a la fecha más inmediata cuídense, estudien, estudien mucho ya tenemos toda la información esta clase realmente la hice corta bueno, dos horas no más verdad, tres horas, este último pedazo fue lo más corto, este quedamos así estudien, estudien mucho y se les aprecia bastante, me interesan muchos jóvenes realmente como estudiantes me interesan bastante porque yo tengo una responsabilidad con ustedes de enseñar y de compartir mi conocimiento y de ustedes pues yo tengo yo espero también el compromiso de que rindan y que y que valoren verdad, el esfuerzo que hacen pues sus padres principalmente y nosotros pues sus docentes éxitos éxitos realmente y estamos pendientes a cualquier información cuídense mucho se les aprecia y pasen buenas noches adiós gracias